si conocéis arcamorror el juego de cartas arcamorror lcg como le llamo muchas veces sabéis que habitualmente el juego consta de una campaña que empieza con una caja de expansión que tiene dos escenarios y luego tiene seis blisters más que conforman un total de ocho escenarios para cada campaña con estas campañas narrativas los escenarios se pueden jugar sueltos pero lo suyo es jugar los enteros sin embargo nos ha parecido alguna que otra vez un pack de mitos sueltos como un blister suelto que es para jugar un escenario que va fuera de campaña aquí tenemos uno los laberintos de la demencia que es un tanto especial porque es una especie de mini campaña con tres escenarios pero también vale para jugar en un modo multijugador épico donde podremos jugar un montón de jugadores pero eso sí necesitaremos tres copias de este blister para jugar tres a la vez y nos supondrá un reto extraño el tener tres grupos investigadores diferentes os explico su contenido que es muy parecido eso sí imprescindible la caja del juego aquí no tenéis cartas para ni para montar mazo por supuesto ni para ampliarlo siquiera todo lo que trae son cartas de escenario cartas narrativas y tenemos hasta un manual que es algo novedoso os lo enseño aquí tenéis el blister que es un poco más grande de lo normal tenemos las cartas os las enseño tenemos alguna novedad vale empieza directamente con la carta de los laberintos de la demencia en modo normal o difícil y luego tenemos cartas de plan y cartas de acto hasta aquí todo lo habitual tenemos algunos lugares vale no quiero hacer spoilers pero bueno tenemos unas cuantas cartas del lugar y a partir de aquí vamos a dejar un lado momentito estas tenemos las típicas cartas de encuentro vale que tenéis pues unas cuantas como digo no quiero hacer spoilers pero son las cartas de encuentro normal pero estas que veis aquí son especiales son cartas de historia acto 1 acto 1 acto 2 acto 1 acto 2 acto 2 acto 2 acto 2 vale que tienen dos lados estas cartas de historia conforman la parte narrativa de esta campaña o mini campaña el propio manual nos explica vais plantearos lo como una prueba de voluntad humana nos explica que estos laberintos de la demencia se puede jugar de varias maneras tiene alguna regla adicional tenemos algunos objetivos que van contra reloj vale nos habla de las cartas de historia del límite de tiempo y a partir de aquí nos dice que tenemos dos modos de juego el modo multijugador épico en el que pueden podemos jugar con tres grupos dividimos en tres grupos a los investigadores debe haber por lo menos un investigador a cada grupo y cuatro como máximo al grupo de manera que podemos jugar de uno a cuatro en cada grupo haciendo un total de hasta 12 investigadores pero en tres grupos a b y c separados vale necesitamos uno de estos blisters para cada grupo eso sí pero cada uno jugará un escenario un grupo jugar el escenario a otro el escenario b y otro el escenario c y ya veremos si tienen puntos en común o no que no quiero hacer spoilers y luego hay otro modo que es un modo de grupo único solamente somos un grupo de juego vamos a jugar de 1 a 4 y podemos jugarlo o bien como un escenario suelto escogeríamos el a el b o el c como queramos escenarios independientes o bien como una especie de mini campaña en el que tendremos que jugar el escenario a el b y el c todos seguidos que yo creo que es el mejor modo para los jugadores habituales de arkham lcg bueno a partir de aquí nos dice hay unos simbolitos para si es el modo multijugador épico pasar algunas cosas o si es un grupo único pasar a otra la el icono de la expansión y luego veis que dice instrucciones del grupo a nos explica cómo se juega con el grupo a instrucciones del grupo b e instrucciones del grupo me ha saltado aquí instrucciones del grupo c y luego ya así que viene la parte narrativa lo típico de no leas esto hasta el final etcétera de manera que entre este manual y yo más las propias cartas de historia que tendrán alguna alguna parte me las he saltado aquí están que tiene también alguna parte de regla que nos explica cómo funcionar podemos jugar esta mini campaña de tres escenarios algo novedoso o como os he dicho este modo multijugador épico con hasta 12 jugadores 4 como máximo por cada grupo y ya veremos cómo se entrelazan esos laberintos de la demencia para arkham horror el juego de cartas novedoso novedoso